Despídete de los piojos de una vez por todas con este tónico que prepararemos. Vamos a necesitar hojas tenín que es un anticida o mejor dicho un poderoso anticida natural que nos va a ayudar a controlar y a matar de manera muy efectiva los piojos ya que esta tiene meliantiol y además salanina que son dos moléculas que ayudan a combatir los piojos y liendras asfixiando a los mismos. Con una taza de agua lo vamos a llevar a la ebullición y lo dejaremos hervir por al menos 15 minutos para que esto vaya sacando todas sus propiedades. Luego que pase el tiempo lo vamos a apagar y lo dejaremos tapado hasta que este se enfríe para que con el calor que mantenga la olla siga sacando aún más propiedades. Luego lo vamos a pasar por el colador y cuando ya veamos que está frío o al menos que cuando no lo toque no queme le vamos a agregar un cc por cada 100 gramos de este tónico le vamos a agregar un cc de aceite esencial del árbol del té que también es un poderoso antipiojos natural. Esto nos va a ayudar a mantener la cabeza de nuestros peques a raya sin ninguna sola liendres, sin ningún solo piejito. Luego ya solo nos queda envasar y listo para usar. Si te gusta este contenido te invito a dar like, suscribirte y compartir. Chao. Chao.